¡Aquí ya son los míos! ¡Susiva Números! ¡Aquí ya son los míos! ¡Aquí ya son los míos! ¡Susiva Números! 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 ¡Gracias! 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 ¡Yeranda Bálico en Rima! ¡Papá! ¡Gracias! Momento de recordar Estas canciones Que me acompañan hace algún tiempo Así Que me acompañan hace algún tiempo Que me acompañan hace algún tiempo Que me acompañan hace algún tiempo Me quiero más tú que no escudí la vida, me amai, se le caña a la vida, no por nada, no me lo pido, no te lo pido, no te lo pido, no te lo pido, no te lo pido. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso para eso! ¡Eso es justo y bien fuerte caro que es mi pivo!